¿Cómo ha sido el partido con Talleres? Y pudimos hacer un muy buen entrenamiento de fútbol ayer Más allá de las condiciones del tiempo Pero llegamos bien Las dudas pasan por la situación física de Cáceres, supongo Y no sé si tenés alguna otra cuestión a despejar mañana Vamos a esperar a Marcos un día más Y vamos a definir mañana bien Más allá de que la idea madre está ¿Qué clase de jugadores vamos a poner en cancha Para el inicio de la Copa Argentina? Gustavo, otro de los temas principales Es la cuestión de los transfer Tanto de Gutari como de Cotis Fernández ¿Sabés cómo está esa situación? Me hablé esta mañana con los dirigentes Y me dieron plena seguridad Que todos los jugadores que están hoy a disposición Desde el tema papelerío van a estar disponibles para jugar Así que mañana vamos a definir quiénes son los que viajan Hay un grupo que se queda de entrenar Para jugar un partido amistoso el sábado a la tarde Contra Esportivo Belgrano de San Francisco Te mantuviste optimista en el último tiempo Con el tema de Descoco Dice que ahora en un ratito nada más Va a estar la aprobación del juez Para la compra de Nacho Bueno, sumamente agradable para vos seguramente Para el fútbol del club Yo tengo en suerte Tengo la posibilidad de ser el entrenador Nunca puse en duda la presencia de Ignacio En este proceso futbolístico Porque desde el momento que yo asumí Que me pude comunicar algunas veces con él Más allá de los imponderables Del dinero por la transferencia Siempre hubo un gran deseo de Ignacio De jugar acá Así que yo estoy Aunque no lo demuestre Estoy sumamente contento Pero estoy contento del día que hablé con él Cuando uno habla con los jugadores Se da cuenta El deseo Y cuando el deseo es grande Como el que fue Si estamos ansiosos de esperarlo Que llegue lo más rápido posible acá Al predio Gustavo, dos consultas Una respecto al equipo Si ya pudiste tomar una definición con Maxi Que dijiste Depende mucho también de él En ese tipo de jugadores Pasa por él Si eso ya lo hablaron No lo decidieron No, todavía no Y lo otro que te iba a consultar Si con la llegada de Nacho Ya quedás conforme Y no hay posibilidades Que haya algún otro puesto a cubrir O con esto está El equipo va a quedar definido mañana Después del entrenamiento Si te puedo decir que Maxi Biliano va a jugar He hablado con él Ha entrenado muy bien Vino muy bien Lo dije antes de hablar con él la semana pasada Este es su lugar Es su club Es su mundo Él es Newberg Vino en muy buena forma Está con muchos deseos de jugar Y el técnico lo tiene que poner Yo lo tuve siempre presente Lo dije el día de mi primera conferencia El día que él decidiese Reintegrarse a los entrenamientos Tenía un lugar asegurado dentro del equipo Gustavo, bueno Me imagino la expectativa También, bueno Manifestate siempre La conformidad con el trabajo Con el plantel Si llegas, Coco Ya tenés un refuerzo de lujo ¿Te falta algo más? ¿Algún mediocampista Podía ser el tercer orden de prioridades Después del defensa Y Nacho? Y no termine de contestar lo anterior Disculpas Yo desde la conformación del plantel Estoy completamente satisfecho Después sabemos En los tiempos en los que vivimos Que puede llegar a haber Alguna venta De algún jugador más O la venida de algún jugador Siempre la venida de algún jugador Nos tiene que venir a sumar En algo que A lo mejor en algún lugar de la cancha Podamos estar todavía No tengamos un jugador nuestro De divisiones inferiores Preparado para Para que se meta En el normal desenvolvimiento del plantel Pasó caso distinto Con Mauricio Nosotros veíamos con Tevez Veíamos una Que faltaba algo Determinada característica del jugador En un lugar de la cancha puntual Y decidimos sumarlo Hoy a lo mejor Son dos casos distintos Si es un jugador nacido Futbolísticamente acá Y a lo mejor tenemos en el plantel Lo podemos llegar a sumar Va a tener mucho que ver el día a día Ahí vamos a tomar algunas Vamos a ir tomando decisiones En el día a día Por lo que decís Digo Si no es alguien Que vuelva por el sentido de pertenencia Por las ganas de sumar a Newell Desde tu lugar Si bien el otro día dijiste Que sos siempre Un inconformista por naturaleza Estás conforme con el plantel Sí Creo que lo dije recién también En algunos lugares de la cancha En algún lugar puntual Nos está faltando algún jugador Para completar un plantel redondito Está el plantel Yo estoy completamente satisfecho Conforme Muy contento La verdad No pensé que iba a pasar Estas horas previas O esta semana previa Al inicio de mi ciclo Con tanta tranquilidad Me veía caminando por las paredes Pero estoy La verdad Veo El equipo hizo una muy buena práctica De fútbol Hizo una muy buena etapa De preparación La gente que llegó nueva Tanto Coti como Oscar Llegaron en muy buena forma La enorme predisposición De Maximiliano De venir Después de estar un montón De tiempo en la selección Y de venir y jugar Al entrenador lo deja Tranquilo Entonces Creo que llegamos bien Para el arco, Gustavo El trabajo de ambos En la mitosis arrancó Lucas Y después ingresó Oscar El viernes ¿Quién ataca? Mañana se decide plantel Nómina de concentrados Jugadores que quedan Acá en Rosario Para entrenar Para enfrentar El amistoso A las 6 de la tarde Va a estar todo resuelto Gustavo La última vez Que jugaron Copa Argentina El equipo peleaba El torneo que ganó Y además Instancias finales De Copa Libertadores Es como que Evidentemente No pudieron Jugar con todo ese frente Sienten que quizás Es esta oportunidad De jugarla con todo Y digo Porque hasta si se quiere Es más fácil Acceder a la Copa Libertadores Por Copa Argentina Que es un atajo Que por ganar el torneo Son mucho menos partidos Pero Si Vienen viendo Lo que fueron La conformación De los equipos Contra los 11 titulares De los equipos Que enfrentamos Siempre intentamos Con mi gente Poner Lo que nosotros Creíamos que era Lo mejor Para cada Partido Por eso digo Que nos quedamos Satisfechos Y muy conformes Con la etapa De preparación Que tuvimos Si vamos a poner El viernes en cancha Lo que a mi modo de ver Es el mejor Equipo que hoy tenemos Después La partida del lunes Primero tenemos Que clasificar El lunes Empezaremos a Preparar Boca Pensando A lo mejor Otra clase de partido Hoy va Mañana Definimos Cómo Cómo vamos a tratar De De jugar este Recién decías Que no sos Muy demostrativo Digo Estamos a 48 horas Estás A 48 horas Del debut En primera división Después de haber dirigido A la quinta Saltar a primera división Cómo Vivís estos momentos Previos Seguramente Muy ilusionado Y nervioso También No No soy Demostrativo Ya todo lo que hice En divisiones inferiores Ya está Quedó Está guardado Allá adelante Ya está Inicia un proceso Nuevo Una carrera Nueva Completamente distinta Este es otro mundo El de primera división Y estos jugadores Me dan tranquilidad Confianza Lo han demostrado Durante todo Desde el 18 Que empezamos A entrenar Y a medida Que se fue Sumando al plantel Y Estamos a minutos De meterle la frutilla Como se dice Al postre Con la llegada De Ignacio Pero sos consciente Que es otra vida Otra situación Si lo veo todo Lo vivo cada rato Es una tituladora El fútbol En primera división Yo lo tomo Como Como lo que dije Anteriormente Todo lo que hice En divisiones inferiores Quedó En la parte de adelante Del predio Que es el lugar Donde yo nací Como entrenador Pero esto lo disfruto Sea donde Me muevo Veo como está El ambiente Y si todo va bien Voy a ser Brad Pitt Y si todo va mal Voy a ser el que vende Manzana En la esquina De mi casa Allá en Villa Constitución Es la realidad Sin menospreciar A la gente Pero es así Va a ser Lo entiendo Intenté acomodarme A este mundo Que De la mejor manera posible Lo más rápido posible Y la verdad Está bueno Es una buena frase La de Brad Pitt Es bueno Pregúntenla a mi señor Gustavo te pregunto Porque Utilizaste en estos partidos Pretemporada Alexis Castro En la posición De volante interno En una posición Que no había jugado tanto En el primer proceso De Newell Había jugado más Como extremo Te convenció Es el lugar Por ahí Donde has tenido Que adaptar algo Pensando que se fue Ever Que Figueroa Todavía no está bien Físicamente Por ahí Es la apuesta Que hiciste Digo Distinta En este arranque Y te pareció Interesante Lo que hizo Yo tengo una idea De juego Manteniendo El Gen Newell Y me parece Que Newell Desde la ida De Pablo Pérez Ahí había perdido Un jugador fundamental También puede jugar Maximiliano Cómo están físicamente Coti Que bueno Fue el último Que sumó Más allá de que Va a llegar Nacho Y cómo está Víctor Figueroa Si sos optimista Hacia boca Más allá de que Ahora están enfocados En talleres Coti está bien Está pasando Un proceso De adaptación A nuestro juego Rápidamente De muy buena manera Con una Correcho Está como todos Los muchachos Que vienen a jugar A nuestro club Él nació acá Y está muy bien La verdad Exige entrenar Y para nosotros Para los entrenadores Eso está Bueno Con Víctor Tienen que hablar Con el doctor Para este partido Es el único jugador Que tenemos descartado Más allá de Juan Vieira Gustavo Con respecto Al juego Vamos a ver Un Newell Quizás más dinámico Más vertical En lo que tiene que ver Con la transición De defensa Ataque Y si No lo vemos Se va a hacer Un problema Grande mío Porque Mi origen Como entrenador Es ese Hablabas de talleres Como un equipo nuevo Con 12 jugadores Que habían llegado La última vez Que charlamos Acá en conferencia Es difícil Imaginar Qué partido Puede llegar A salir Más allá De que tenés La certeza De cuál es El planteo Que ustedes Van a hacer Sí Porque también Están viniendo Hay incorporados Jugadores Que venían De jugar En el extranjero Está en el tema De los transfer Que nosotros Lo tenemos Solucionado Así que Es difícil Imaginar Contra quién Qué clase De planteo Porque no es lo mismo Que juegue Un determinado Lateral Con una característica Que juegue Un central Tirado afuera Pero bueno Nosotros nos tenemos Que imponer De igual forma Newells Últimamente siempre Proponía Arriesgaba Y era ofensivo Digo Estas cuestiones Son fases De un partido Donde no No hay revancha Y demás ¿Se juega Con ese condicionamiento También? Que es solo un partido Y ganás o perdés? Y esa fue la idea De ponerlo mejor En cada Amistoso Jugarlo a ganar Otra cosa No nos sirve En algunas entrevistas El técnico de Talleres Dijo que Desde lo futbolístico Le va a costar mucho Equipararlos Y que desde lo físico Se tiene mucha fe De jugarlo Como una final En líneas generales Qué preponderancia Le das vos Desde lo físico Y desde lo futbolístico Para conocer ya Conceptos tuyos De esta nueva etapa De técnico Y de hoy No se puede dejar Ninguna Valencia Afuera Nosotros Llegamos Muy bien físicamente Llegamos Muy bien Futbolísticamente Lo dije No, no En este Uno puede poner Cualquier excusa Son 90 minutos Y nosotros Estamos obligados A pasar Hasta luego Tienes 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 Tienes